Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de las novedades de Premiere CC 2017 Hola que tal como están, soy Luis Amés de CineDigital.tv Bienvenidos a este programa, hoy platicaremos acerca de las novedades de Premiere Pro CC 2017 Muchos de ustedes vieron el programa de edición en post esta semana y decía el título flujos de trabajo en Premiere CC 2017 y preguntaron que como era todo este tema de 2017 El miércoles se lanzó ya la versión 2017 de todas las aplicaciones de Adobe incluyendo Premiere After Effects, Audition y todo esto De hecho nosotros hemos estado trabajando ya con esta versión desde hace más o menos como 3 meses y tiene algunas novedades que es lo que hablaremos el día de hoy Evidentemente el tema es un poquito largo entonces nos iremos un poquito rápido con respecto a la demostración de algunas de las funciones pero como siempre si tienen alguna duda o algún comentario pueden hacérnoslo saber en el formulario de contacto aquí en los comentarios en nuestra página de YouTube y con todo gusto les ayudaremos a resolver sus dudas Así que vamos directo a nuestra interfase de Premiere Como todos ustedes pueden ver esta es una interfase común y corriente no tiene mucha diferencia con respecto a la versión anterior pero vamos a ir viendo cada una de las distintas novedades La primera de las novedades tiene que ver con la cuestión de los títulos Recordemos que ya desde hace varias versiones nosotros podemos agregar una plantilla de título en After Effects y modificar la información dentro de Premiere Le damos doble clic aquí y en Effect Controls nos aparecen aquí los distintos campos en este caso cargo, nombre y apellido Nosotros lo modificamos y entonces por ejemplo vamos a ponerle aquí Director General y vamos a ponerle José Juan González por ejemplo Entonces en automático el título se actualiza aquí en Premiere La novedad es que ahora en After Effects nosotros podemos seleccionar nuestra composición y podemos darle clic con el botón derecho y tenemos la opción de Export Composition as Text Template Es decir, nos va a generar una plantilla de texto una plantilla de After Effects que podemos utilizar como título Entonces no tenemos que exportar el archivo tal cual de After sino solamente una plantilla de texto Entonces esta es una de las novedades Otra de las novedades tiene que ver con esta función de uso de expresiones dinámicas en los títulos Aquí tenemos por ejemplo otro título y vemos que el nombre nos dice José Juan González ¿Qué es lo que pasa normalmente si resulta que este señor se llama José Juan González Pérez? Tendríamos que modificar todo nuestro gráfico Si nosotros agregamos una expresión podemos hacer esto de forma dinámica y entonces modificarlo Entonces si yo le pongo aquí por ejemplo José Juan González Pérez vemos como se actualiza de forma dinámica el tamaño Este tipo de plantillas también las podemos utilizar en Premiere Entonces tenemos la libertad de poder utilizar plantillas con expresiones y plantillas que se generen o ajusten de forma dinámica La siguiente función tiene que ver con los atajos de teclado De forma tradicional, ustedes saben, podemos venir aquí a File Perdón, aquí a File y en Premiere, Keyboard Shortcuts y nosotros tenemos aquí la lista de los shortcuts o atajos de teclado pero no teníamos toda esta parte que tenemos aquí Este indicador visual nos permite ver exactamente qué corresponde a cada una de las teclas En este caso por ejemplo Select Camera 1, Select Camera 2, Select Camera 3 Ripple Trim Next Edit, To Playhead, Match Frame, Audio Gain, Hand Tool Las distintas herramientas Entonces aquí nosotros podemos ver qué corresponde a cada una de las teclas de los atajos de teclado Si nosotros queremos modificar o agregar alguna función aquí podemos ver cuáles son las teclas que no están siendo utilizadas En este caso por ejemplo Ñ vemos que está libre Entonces por ejemplo vamos a hacer que yo quisiera asignar aquí a lo mejor estas de Premiere Preferencias y yo quisiera utilizar aquí alguna tecla por ejemplo aquí Apariencia yo selecciono Ñ y en automático me aparece aquí la asignación Entonces de una forma muy sencilla yo puedo ver cómo están mis atajos de teclado y configurarlos Sigue existiendo obviamente la posibilidad de poder seleccionar el tipo de atajos de teclado que nosotros querramos ya sea los de Premiere Pro Default los de Premiere Pro CC 6 Mide Composer 5 Final Cut Pro 7 o algún esquema personalizado si nosotros así lo queremos Entonces esto nos ayuda a ver cómo está el mapeo de nuestros atajos de teclado de una forma más sencilla La siguiente novedad tiene que ver con Adobe Media Encoder y vamos a arrancarlo porque este no está abierto porque ahora Adobe Media Encoder incluye algunas funcionalidades adicionales Vamos a abrir aquí Media Encoder 2017 y a diferencia de la versión anterior ahora nosotros podemos crear puntos de entrada y de salida en la media directamente en Media Encoder para efecto de transcodificación o para efecto de crear proxys Entonces aquí por ejemplo yo tengo este clip vamos a decir que yo quiero poner un punto de entrada un punto de salida aquí y en el momento en el que yo lo arrastro tengo la opción de agregarlo como una fuente separada o unir los clips Si yo le doy clic aquí para agregarlo como una fuente separada solamente me va a meter la parte del punto de entrada y punto de salida que yo hice Obviamente aquí yo puedo decir cómo quiero que quede si lo quiero por ejemplo en MXF o P1A en XABC o el códec que yo decida y solamente me va a grabar me va a transcodificar la parte que yo quiera Entonces si ustedes están trabajando con múltiples cámaras tienen múltiples tomas etcétera pueden seleccionar exactamente lo que ustedes deseen aquí Ahora si nosotros seleccionamos varios archivos podemos unirlos en un solo archivo grande y hacer la transcodificación si nosotros así lo queremos La siguiente tiene que ver con el tema de los flujos de trabajo con proxys y esto es lo que hablábamos en el programa de edición en post hace unos días y es básicamente que podemos trabajar con proxys directamente Yo me vengo aquí a File Project Settings y aquí Ingest Settings y aquí en el diálogo de ingestión le digo que me cree proxys especifico cómo quiero que quede en este caso vamos a decirle por ejemplo 1280x720 en Apple ProRes le digo ok y entonces en el momento en el que yo importo media la que sea vamos a seleccionar aquí por ejemplo este clip y le digo que lo importe en automático aquí se dispara una sesión de media encoder y media encoder empieza a hacer la ingestión y la transcodificación si ustedes quieren ver más o menos cómo funciona todo esto en el programa de edición en post tenemos la explicación exacta de cómo hacerlo la siguiente novedad tiene que ver con los efectos de audio recordemos que Adobe Audition es el programa de edición de audio de Adobe y muchos de los efectos de Adobe Audition eran efectos de mucho mejor calidad o mucho mejor nivel de los que tenía Premiere de forma nativa en esta nueva versión se incorporaron muchos de los efectos que teníamos en Audition se incorporaron directamente en Premiere entonces aquí bajo Audio Effects tenemos una serie de efectos que son exactamente los mismos que tenemos en Audition entonces para cuestiones básicas queremos meter un High Pass Filter por ejemplo queremos meter un Low Pass Filter queremos meter un ecualizador paramétrico queremos meter un Reverb cualquier cosa de estas es un Vocal Enhancer por ejemplo esto es muy útil yo aplico aquí el Vocal Enhancer y en el momento en el que lo aplico le digo aquí Edit especifico si es hombre o mujer o música le digo hombre aquí obviamente bueno yo puedo ver la asignación de mapeos etcétera y ahí en automático yo estoy aplicando el filtro el mismo filtro que puedo aplicar en Audition lo puedo aplicar directamente en Premiere entonces esto me ayuda porque no me tengo que salir de Premiere o mandar a Audition para hacer para aplicar muchos de los efectos incluyendo dentro de ellos Loudness Radar para normalizar el audio de acuerdo a los nuevos parámetros de Loudness en lugar del tema de los decibeles de lo que ya hemos platicado tenemos procesamiento dinámico tenemos distorsión tenemos delay tenemos reducción de ruido si nosotros si queremos tenemos aquí este de Adaptive Noise Reduction entonces ya ni siquiera tenemos que irnos a Audition para hacer una reducción de ruido si nosotros no lo queremos lo cual evidentemente nos ayuda bastante otra de las cosas que tenemos son Team Projects esta es una opción beta que se acaba de lanzar no podemos mostrarla aquí porque esta versión solamente está disponible para los clientes que tienen Adobe Creative Cloud Enterprise o Adobe Creative Cloud for Teams ¿qué es esto? ¿qué es esto de Team Projects? Team Projects básicamente es una herramienta de colaboración basada en web donde los que tengan una suscripción de Creative Cloud for Teams o de Enterprise pueden colaborar en un mismo proyecto haciendo comentarios haciendo sugerencias etcétera utilizando una tecnología muy similar a lo que originalmente fue Adobe Anywhere entonces esta función es interesante pero como se los comento no está disponible para las aplicaciones o para las suscripciones individuales sino solamente para Creative Cloud for Teams o Creative Cloud Enterprise la siguiente de las cuestiones tiene que ver con Open Captions tenemos ahora una serie de funciones adicionales en Open Captions entonces aquí le digo por ejemplo crear captions me genera en automático el archivo y le digo que me genere un archivo de Open Captions le doy clic en OK yo arrastro aquí mi clip de Open Captions y aquí me aparece el clip entonces aquí bajo Open Captions yo puedo especificar vamos a ponerle aquí un texto texto prueba por ejemplo y entonces aquí en automático me aparece el caption pero ahora tengo nuevas funciones puedo seleccionar más tipografía puedo seleccionar colores de fondo puedo especificar si quiero la letra en negrita este etc tengo muchas opciones más para trabajar con Open Captions la siguiente novedad tiene que ver con realidad virtual recordemos que desde la versión pasada podemos trabajar el video en 360 grados si nosotros así lo queremos simplemente utilizamos el switch de Toggle VR Display si este no les aparece lo podemos agregar aquí dando clic en más y aquí nos aparecen los distintos botones aquí bueno esta es otra de las novedades ahorita platicamos acerca de ella simplemente selecciono aquí esto le doy clic y arrastro mi botón entonces una vez que yo doy clic aquí en automático me cambia al modo a diferencia de la versión anterior donde nosotros tenemos que especificar si el video era monoscópico o era estereoscópico y si era estereoscópico que tipo de estereoscópico era ahora lo detecta de forma automática y otra de las cuestiones interesantes es que si me vengo aquí a VR Video tengo la opción de darle Hide Controls entonces si yo le doy Hide Controls en automático me esconde estos controles que me aparecían y yo puedo previsualizar mi video en 360 grados de una forma más atractiva que como aparecía aquí porque nos quitaba mucho espacio de visualización al tener los controles entonces esa es otra de las cosas interesantes el botón que me refería aquí este es un botón nuevo que me dice Global Effects Mute este también es una herramienta nueva y lo que esto hace es que me deshabilita todos los efectos que yo tenga en mi video entonces en muchas de las ocasiones nosotros queremos previsualizar por alguna situación sin efectos y lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra pantalla de efectos deshabilitar efecto por efecto etcétera ahora con este botón de Global Effects Mute lo podemos hacer sin ningún problema otra de las funciones que tenemos aquí tiene que ver con Lumetri Lumetri recordemos es el panel de corrección de color de Adobe si yo me vengo aquí a color ahora tenemos algunas funciones adicionales vamos a seleccionar aquí esto y tenemos algunas modificaciones sobre todo en la parte de secundarias aquí podemos ajustar el color y fijar el color de nuestro key para las secundarias podemos especificar aquí el parámetro podemos refinar con un Denoise un Blur podemos hacer correcciones etcétera es decir se modifican algunas de las funciones y complementa la opción de HSL Secondary que es una función que se agregó también en la última versión otra de las cosas aquí tiene que ver con los scopes porque ahora también podemos utilizar los scopes en modo HDR si nosotros así lo queremos en automático vemos como se ajusta aquí los parámetros en lugar de 0 a 100 nos vamos hasta 10 mil y son scopes mucho más precisos y acelerados por GPU entonces esto también nos ayuda bastante entonces esta es otra otra de las novedades nos regresamos aquí a a la pantalla de editing y tenemos aquí otra más que se llama Destination Publishing aquí dentro de Destination Publishing en el momento en el que yo le doy File Export Media a mi secuencia yo puedo decidir a donde quiero a donde quiero que mi material se vaya si yo me vengo aquí a la opción de Publish puedo exportar a distintos lugares Adobe Creative Cloud Behance Facebook FTP Twitter Vimeo YouTube etcétera entonces yo puedo generar una instancia al mismo clip y mandarlo a diversos sitios de forma automática una vez que se hace la compresión entonces esto me ayuda muchos muchos de ustedes seguramente tendrán que mandar la misma distintas versiones del mismo proyecto a las distintas redes sociales de sus clientes etcétera de esta forma es como lo podemos hacer de una manera más sencilla incluso incluso se presentó ya también el panel social de Premiere que de hecho se incorpora directamente a la versión en este momento no lo tenemos habilitado todavía en cuanto lo tengamos habilitado haremos una haremos una reseña del mismo la idea del panel social es que además de poder hacer la publicación del video en distintas versiones una versión para Twitter para Facebook para Vimeo para YouTube etcétera podamos agregar la metadata crear todos los gráficos estos de entrada y salida los thumbnails de entrada los títulos las palabras clave si queremos programar o no la publicación del contenido en una fecha específica podemos checar los analíticos del video cómo está funcionando si está funcionando mejor en una red social que en otra y todo esto directamente en Premiere utilizando parte de las herramientas que Adobe tiene en otra de sus suites que se llama Adobe Marketing Cloud entonces incorporan la parte analítica de Marketing Cloud a este panel social que formará parte directamente de Premiere en cuanto a funciones adicionales en After Effects tenemos también algunas ya habíamos hablado de esta cuestión de los títulos tenemos ahora también la posibilidad de de renderear 3D en 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 After Effects sin necesidad de plugin en este caso estamos utilizando el el renderer de de Cinema 4D de hecho si se fijan en la parte de aquí arriba tenemos la opción de elegir distintos renderers tenemos Classic 3D Cinema 4D y Ray Traced 3D en este caso estamos utilizando Cinema 4D y podemos generar animación en con el mismo renderer de Cinema 4D directamente en en Premiere sin ningún problema en After Effects sin ningún problema otra de las cosas que tenemos que tenemos nuevas son efectos acelerados por GPU mucho más efectos acelerados por GPU que antes que también esto hace que que After Effects trabaje de forma más rápida otra de las cosas es el el Dynamic Playback esto se mejoró de hecho esto es un clip en 4K si se fijan en automático lo empezó a reproducir sin ningún sin ningún problema tenemos también nuevos efectos acelerados por GPU como Hue Saturation Gaussian Blur de hecho vamos a seleccionar aquí por ejemplo en efectos Gaussian Blur y se lo agrego a este clip vamos a meterle aquí un Blur este clip está en 4K vamos a quitarle aquí el sonido en el momento en el que le doy play si se fijan está reproduciendo prácticamente casi en tiempo real con el efecto aplicado sobre un clip en 4K entonces esto también nos ayuda bastante por la parte de Audition tenemos algunas modificaciones a el tema de Essential Sound Panel este panel dinámico que nos permite corregir en gran medida los audios de una forma muy sencilla nosotros seleccionamos aquí por ejemplo en este caso yo selecciono aquí el diálogo selecciono aquí la opción de diálogo puedo ajustar vamos a ajustarle aquí el tamaño porque está un poco más corto podemos unificar el loudness o el volumen de los clips podemos darle automatch para que se ajuste con todo lo demás podemos reparar el sonido quitar ruido quitar rumble quitarle hums quitarle gises de-essers etc agregar dinámicos agregando claridad podemos meterle ecualización podemos modificar el speech y mejorarlo de forma automática con algunos presets que ven aquí podemos ajustar volumen todo esto directamente desde el Essential Sound Panel y utilizando video rendereado de forma dinámica desde Adobe Premiere sin ningún problema y otra de las cosas que podemos hacer aquí es que vamos a decir que nosotros terminamos nuestro proyecto en Premiere lo mandamos para hacer mezcla a Audition y lo que tenemos que hacer antes era desde aquí regresarlo File Export y lo mandamos de regreso a Premiere Pro ahora tenemos la opción de Export with Adobe Media Encoder entonces desde aquí yo puedo mandar directamente mi video ya con mi mezcla terminada a mi encoder sin tener que regresar a Premiere entonces esto también es una cuestión que nos ahorra que nos ahorra pasos y nos ahorra tiempo básicamente la intención aquí es ir mejorando las funciones haciendo que trabajen de forma más rápida de forma mucho más eficiente y que nos ahorremos tiempo y que al final del día la herramienta se adapta a nuestro flujo de trabajo y no nuestro flujo de trabajo a la herramienta que esto es algo bien bien importante que diferencia todas las herramientas de Adobe de las otras herramientas que hay en la mayoría de las herramientas es mi flujo es este y lo tienes que seguir así es que yo trabajo de forma diferente no me importa tienes que trabajarlo exactamente así aquí la intención es que si por ejemplo ustedes quieren hacer corrección de color en Premiere y luego mandar la mezcla a Audition y de Audition exportar lo pueden hacer si quieren hacer aplicar efectos y hacer la mezcla en Premiere lo pueden hacer utilizando los efectos de Audition si no quieren hacer corrección de color y la quieren hacer en Speedgrade lo pueden hacer si quieren hacer la corrección de color en After Effects pueden hacerlo en After Effects y regresarlo a Premiere o exportarlo directamente de After Effects es decir tenemos la flexibilidad de nosotros poder determinar y escoger el flujo que más se adapte a nuestras necesidades y que la herramienta se adapte a nuestro flujo en particular pues esas son todas las novedades que tenemos en esta nueva generación en estas versiones 2017 de Premiere de After Effects y de Adobe Audition pues si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv muchas gracias adiós de Cinegital Gracias.